Se hizo la entrega de 44 becas que se les otorgaron a jóvenes de escasos recursos y con un alto rendimiento académico. La convocatoria inició en el mes de agosto y finalizó el 30 de septiembre con el retiro de solicitudes. Luego los jóvenes aspirantes presentan toda la documentación. Nosotros realizamos una visita domiciliar en donde se hace un estudio socioeconómico para poder verificar que en realidad esta persona lo necesita. Ser responsable con la universidad, cumplir con las actividades y mantener un buen cum para que siempre tener la beca. Ya no tenía los recursos y sé que me va a servir de mucho y mis objetivos es terminar la carrera para poder ser alguien en la vida y servir a la comunidad. Muy agradecida con Dios, con mis padres y también con la Universidad Gerardo Barrios que son quienes nos dan esta oportunidad a muchos jóvenes para que podamos cumplir nuestros sueños, cumplir todos nuestros propósitos para que tanto la universidad como yo y mis padres y demás personas se sientan orgullosos y como les dije esfuerzo y dedicación y dar lo mejor de mí con la ayuda del Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!